Ahora sí, ¿vienes? ¿Empiezas? ¿Empiezas? ¿Se da aquí al botón? ¿Le vais dando bolas? Y el siguiente preparado. Te voy a grabar uno en cámara lenta ahora. Te voy a grabar uno en cámara lenta. Y luego apagar aquí al rojo. Y encender y apagar aquí al rojo. O sea, grabó un par de saques a la cámara lenta y... Sí, en los demás golpes. Ahora estoy yo aquí en el saque, pero es para los demás golpes. Y el siguiente. Intentar dar bolitas para no parar mucho. No, 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 no. No, 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 no. Voy a grabar dosótipos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video